saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí trayéndoles este pequeño video, pequeño y corto video en donde voy a estar, en esta copa, es la famosa copa del padre amargo voy a estar degustando, probando, abriendo una cajita de Don Simón, ahí dice Don Simón vino tinto, red wine, ahí está mira, vino tinto Don Simón, es importado de España, aquí está el sticker de que si paga impuesto ya he estado probando y les he estado trayendo otros videos de vino blanco Don Simón, vino tinto y en esta ocasión voy a abrir este que es de vino tinto que está bien frío, la acabo de sacar del refrigerador a ver que te truena el ejote ahí está ya trueno tiene una especie como de tapa rosca y al abrirlo pues ya se destapa y el empaque es tetrapak vino de la línea económica ya no sé si es vino a veces pienso que es agua agua del grifo gringo con colorantes saborizantes y un chorro ahí de de alcohol en estos tiempos ya todo es posible pues saluta hace falta una botanita de esas botanitas épicas estoy aquí en la cama a punto de dormir los pepinillos estarían bien de estos pero no sé estoy lleno acabo de cenar ya me voy a dormir por eso me estoy echando mi el vinito del estribo pero si dije ahí voy a grabar un video para mandárselos a tala comanchada que me estoy apoyando el día de de hoy que es un día a ver que día es hoy es un día ya jueves 12 de septiembre del año 2024 24 son las 4 ahí está 4 de la mañana con 33 minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México si pues ya ya me voy a dormir porque ya está cañón ya trabajé mucho el día de hoy mañana hay que seguirles salud está bien frío bien fresco yo voy a sacar una botanita de quesos o algo acá chido pero no lo sé a ver ahorita que se me ocurre igual si saco una botana por ejemplo esta es que estoy lleno si saco esta botanita les voy a traer otro video voy a estar grabando los videitos así cortitos para invitarlos a que vean ahí mis directos ya estoy también transmitiendo en en tiktok para que se echen sus vueltas ahí en la web puntocom ahí pueden encontrar todos los canales de la red social china tiktok discord mis cuatro canales de youtube también ando en la página de facebook saluta hay videos que están pendientes como la salsa de gas monkey dejen sus comentarios y con gusto la la abrimos para hacer el review comenten comenten compartan hay corazones de estrella top top corazoncillos todas esas cosas chuscas y chungas que ya se las saben saluta pues a ver ahorita que se hace unos pepinos un pepinote para tu boca está bueno eh ya me gustó ya me gustó si hace falta un quesito creo que en el refrigerador hay un queso menonita un queso menona el menonadipo el menonadipo ahhh pues a descansarle que tengan muy buenas noches descansen alimentense sanamente relájense la pasensela bien chido ahhh saluta a ver si me traigo un vinito mejor dejen en los comentarios que vino recomiendan hay un vino que se llama a un lh a un lh a ver si me trae un lh o un lambrusco también podría ser y más botana porque ya no tengo vale pues ahí se ven suscríbanse hasta luego y saluta a mmm mmm